Chenoa, 48 años, y Miguel Sánchez Encinas, 55 años, decidieron continuar sus vidas por caminos separados a tan solo un año y medio después de dar el, sí, quiero, en la sierra de Tramontana, Mallorca. Omar Sánchez en, fiesta, anunció la separación de la cantante asegurando que es el médico quien no pierde las esperanzas de reconquistar a su gran amor, pese a que todo indica que desde hace meses ya no están juntos, sin embargo, el último intercambio de mensajes públicos entre los todavía esposos enciende las alarmas. Comillas. Él, desde luego, no quiere dar por terminada esta relación y está haciendo todo lo posible por reconquistar a Chenoa, con estas palabras, el colaborador del programa de Ema García hizo hincapié en que el motivo por el que la argentina y el urólogo terminaron su vínculo se debería a la posibilidad de la existencia de terceras personas. Hola. Por su parte, señala que se debe a la incompatibilidad de sus vidas por sus respectivas carreras profesionales. La revista cabecera de Chenoa también detalló que la ruptura amorosa entre la artista y Miguel Sánchez Encinas no se dio de forma abrupta, ya que desde hace varios meses están separados. De hecho, según, Hola, el distanciamiento se dio en buenos términos y desde hace tiempo ya no viven bajo el mismo techo. Pero lo sorprendente es que en las redes sociales de la intérprete se puede observar cómo hace cinco días el médico le envió un cómplice mensaje. En la cuenta oficial de Instagram de Chenoa quedó registrada la conversación pública que mantuvieron por redes sociales los extortolitos, ya que una vez más la cantante compartió una fotografía practicando deporte, a la que Miguel Sánchez Encinas no tardó en responder con un emoji de corazón y unas palabras que darán mucho de qué hablar, debido a que él comentó, On Fire, provocando que sea ella quien responda el mensaje con un emoticono de un corazón y otro de una llama de fuego. El gesto de Miguel Sánchez Encinas genera más dudas que certezas respecto al tiempo que lleva distanciado de Chenoa, puesto que además de su mensaje cómplice en las redes sociales de la cantante, en dicha publicación se puede apreciar cómo la Argentina sigue luciendo el anillo de boda. Saber cuándo decidieron dar por finalizado su historia de amor sigue siendo un misterio.